Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal En primer lugar, disculpas por la voz, casi no puedo hablar, la verdad O sea, bueno, son fiestas en Zaragoza, para que no lo sepa Entonces, pues, básicamente por eso no está habiendo contenido estos días Pero bueno, os vengo a hablar de Bonucci, el Rootbreaker, si diréis ¿Y por qué no otra carta más chetada con más hype? Pues porque la que he probado ha sido a Bonucci Básicamente, este año, pues, aún no tengo muchas monedas Por lo tanto, tampoco puedo probar todos los jugadores Como, por ejemplo, era el año pasado, que podía probar casi todos Pero bueno, que os vengo a hablar de Bonucci, y si os vengo a hablar de él Es porque realmente me ha gustado, ¿vale? 12 partidos, todos en FUT Champions 1.90 de altura, normal, alto Recordad, yo los estoy probando en la versión de PS5, ¿vale? Por lo tanto, el jugador tiene el tipo de carrera lenti, ¿vale? Y en versión de PS5 es muy diferencial ese ritmo, esa movilidad Porque realmente ese 78 de ritmo, pues, no se nota Porque acaba alcanzando a todos los delanteros Fili Granas 2, pierna mala 4 Y quería remarcar eso porque La verdad es que me ha dado mucha seguridad a la hora de sacar el balón jugado Cosa que otros centrales Tenían unas tracas tremendas Aceleración 77, velocidad sprint 79 La verdad que, si le metéis un estilo de química de sombra o así Quedará perfecto Pero yo no lo he hecho básicamente porque quería probarlo en básico A ver qué tal funcionaba Y la verdad que funciona realmente bien O sea, me está gustando bastante este central Pareja de centrales con Kimpembe Magnífica está haciendo este FUT Champions Luego, tema de visión Como he dicho, tiene 74 visión 85 pase corto, 85 pase largo Bastante guay Y luego, pues, con postura 82 Que a estas alturas del juego está bien Con unas reacciones de 80 Que siguen estando bien Y luego tema defensivo es muy bueno Sobre todo para las alturas de FIFA en las que estamos Y luego tema de físico también O sea, fuerza 87, agresividad 88 Luego un salto de 94 midiendo 1,90, ¿no? Y cabecea, o sea, por arriba en zona defensiva Remata todo Despeja todo Y es súper contundente en el plano aéreo Sobre todo en tema defensivo, ¿vale? Luego Rasgos tiene tiro libre potente Pero bueno O sea, no he tirado ninguna falta con él Futbolista de hierro y cabezazo poderoso Que realmente lo he notado más en tema defensivo Que en tema ofensivo ¿Por qué? Porque ofensivo directamente Pues se me pone siempre Sorlote en el primer palo Entonces la jugada cheta de corner Pues la hace Sorlote en vez de Bonucci Pero bueno, no pasa nada En cuanto a este jugador Está por unas 55.000 monedas Una cosilla así, ¿vale? O sea, el precio al que yo lo compré Igual está un poco más caro Igual un poco más barato Ahora mismo no lo sé Pero lo que sí que os puedo decir De este Bonucci Es que realmente Es un central que a mí me ha gustado muchísimo O sea, el tipo de carrera Lenti en PS5 Es que no notas para nada Que tenga un ritmo que no sea de 80 Porque en sí Tú ves la carta por fuera Y dices Lo que te llama la atención Es ese ritmo de 78 Porque si en esta carta Esta misma carta Tuviese un ritmo de 80 A todo el mundo le parecería perfecta Y aún así no ha tenido para nada críticas Esta carta Porque básicamente es un muy buen central A estas alturas de juego Italiano Por lo tanto fácil de dar links Pues ya sea con un Tonali Todos o casi todos Nos hemos hecho al Benacer Al Benacer este Que es bastante bueno Podéis mezclarlo con diferentes cartas Y al final es un jugador Que funciona bastante bien De todas formas Os voy a dejar los clips ahora, ¿vale? Y luego hablamos un poquito más De que me ha parecido a mí el jugador Bueno chicos Vamos a ver algunas de las imágenes De este Bonucci Root Breakers Carta que a mí Pues me ha gustado bastante Ya lo llevo comentando Todo el rato Pero creo que es un jugador Que es muy contundente En el tema defensivo Sobre todo cuando va de frente Se suele quedar con la pelota La carrera No os preocupéis Porque acaba alcanzando A todos los delanteros Al final O sea Es... El tipo de carrera Lenti este año Está muy roto Al menos de momento Y al menos en esta versión De Play 5 Entonces también hay que aprovechar Un poquito a este tipo de jugadores Y sobre todo en el apartado De los defensas Porque se nota bastante Y es un jugador Que tiene unas entradas automáticas Muy buenas Que recupera bien la posición Es contundente Juego aéreo impecable Luego tiene muy buena salida de balón Cosa que a mí me... Me gusta Sobre todo Básicamente porque Muchas veces la lío Con los centrales Sacando la pelota Y con Bonucci Pues al tener 4 estrellas De pierna mala Y tener buena salida de balón Pues la verdad que Las cosas Se aclaran un poquito más Aunque bueno Pues como todos los defensas Como todos los jugadores No es perfecto Y evidentemente Pues igual en alguna situación Es un poquillo más tosco A la hora de girar O de controlar Pero No le encuentro grandes carencias Por el precio que tiene Evidentemente No es el mejor central del juego Pero Tampoco aspira a serlo Aspira a ser el central De equipos De presupuesto Medio barato O que lleven serie A Y que lo queráis combinar Con alguno de los centrales Que hay en esa liga Que ahora Pues comentaré un poco En el siguiente apartado ¿Vale? Pero creo que es un defensa Que por el precio que tiene Puede hacer Un muy buen papel Y sobre todo Que no le tengáis miedo A este tipo de jugadores A usarlos Porque Siguen siendo usables O sea Usables y bastante buenos Aquí veis como Empieza a correr Arranca Y se posiciona bien Para interceptar el pase O sea Ocupa mucho espacio Midiendo 1,90 Es grande Es corpulento Y eso hace que se lleven Muchos duelos individuales Así que chicos Esta es la última imagen Y pasamos a ver Mi valoración final Sobre Bonucci Vale chicos Pues ahora que ya habéis visto Las imágenes Vamos a hablar un poquito más De Bonucci De si es bueno Es malo A mi me ha parecido Bastante bueno Ya digo Los 12 partidos Han sido FUT Champions Por lo tanto Es alto nivel La gente va Hay gente que va Con equipos normalitos Otros que van con Unos tremendos equipos Que es que dan miedo Y la verdad que me he enfrentado Por ejemplo Mucho contra Haaland En versión de PS5 Es muy bueno Haaland Y lo ha parado Bastante bien Lo alcanza en carreras Entonces En cuanto al ritmo Que me imagino Que puede ser La principal preocupación De alguno de vosotros Yo no me preocuparía En ese aspecto Luego lo que quería Mirar Es el tema De los defensas Dentro de la serie Porque ahora mismo Pues no lo controlo mucho ¿Vale? Entonces vamos Voy a mirarlo por aquí ¿Vale? En un momentito rápido Sería Creo que está Skriniar Eso sí Que encima será más barato Y todo eso Pero A ver Posiciones Centrales Y Vamos ahí Vale A ver Está Skriniar Que tiene 86 Vale 12k Pero bueno Estadísticas muy similares A Bonucci Y la verdad Pueden hacer buena pareja De centrales Luego está Tomori Eso sí que lo he recordado Tomori, el if Y la carta normal La carta normal iba bastante bien El if Seguro que también Luego Este Bonucci puede hacer Pareja de centrales Con el Bremer De la Champions League También con Tipo de carrera Lenti Por unas 76k Y tenéis ahí una defensa Muy bonita Luego Ficayotomori Como os he dicho 86 If Está por 167k Entonces Este Bonucci Que dentro de Mañana Mañana o lunes Va a estar por debajo De las 50k Se puede estabilizar Perfectamente 40 30 y algo De 30 y algo A 40 Se puede estabilizar Esta carta de Bonucci A mí por ese precio Directamente Si lleváis serías Sí que me Sí que lo metería En mis equipos La verdad Porque a mí sí que me ha parecido Bastante interesante Ya digo No es un jugador Que haya probado poco Sé que tampoco es un jugador Que va a llamar Sobre todo la atención De todos vosotros Porque no es el que tiene Más carisma No es el que tiene más hype Pero bueno Es el que me ha dado Para probar Podría haber probado También al central Este inglés Que igual hubiera tenido Más aceptación Puede ser No sé ni cómo se llama Pero A mí Realmente Cuando se filtró Pues me llamó mucho La atención Las cartas No os voy a mentir De Seco Que está por 200k Y me falta un pelín Para poder ficharlo Pero creo que vais a tener Review por el canal de él Y me llamaba la atención Bonucci Porque este año Yo no estoy notando Tan diferencial El ritmo de ciertos jugadores ¿Vale? Entonces lo que os puedo decir Es que para mí Bonucci Es un central Que es bastante contundente Juego aéreo es impecable Mide 1.90 Luego tipo de carrera Lenti Hablo para los de Play 5 No os puedo confirmar Si esto será igual En Play 4 Porque no he jugado Ningún partido En Play 4 este año De FIFA 23 Entonces No sé cómo rendirá ahí Pero A los que tengáis Versión Play 5 Que no os dé miedo Utilizar este tipo de centrales Porque la verdad Que funciona bastante bien Bonucci Así que chicos Eso es todo Para mí es un central Que sí que merece la pena Esperaría un poquito más A que baje un poco más de precio Porque va a bajar más de precio Y eso es todo chicos Espero que os haya servido el vídeo Que os haya gustado Si es así ya sabéis Que le podéis dar un fuerte like al vídeo Y nos vemos En siguientes vídeos En este canal Así que para no perderte ninguno Pues te suscribes Y ya está Así que chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!